Muy importante, vamos a ver. Cuando tú tienes dos figuras proporcionales, es lo primero que te explica. Vamos a ver. Imagínate que tú tienes un cuadrado que mide 2 por 5, una habitación. Y hace una tres veces más grande. La voy a dibujar igual, pero te voy a poner tres veces más grande. Esto sería 6 y 15. ¿Cuál es el área de esta? Y el área de esta, lo he visto más rápido, 90. Todo en Madrid. ¿Cuál es la relación entre los lados? Tres, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre las áreas? Nueve. Pues casualmente, nueve es el cuadrado de tres. Y no es casualmente. El área de la figura grande es la razón de semejanza al cuadrado por el área de la figura pequeña. Entonces aquí, el área de la grande no tienes que calcularla. Podrías decir que es 3 al cuadrado por el área de esta, que es 2 por 5, 10. 90. ¿Ya está tardando en copiarla? ¿Está alterado, no? Es que te lo van a pedir. Calcula la área. Y hay gente tan tonta, mírame, que lo multiplica a los lados y luego lo multiplica. Y el proceso te va a atallar eso. Que multiplica, hace 5 por 3, 15. 2 por 3, 6. Y luego multiplica esto por esto. Dios, no es más rápido, hace 10. Y ahora 3 al cuadrado, 9. 9 por 10, 90. ¿Está lo mismo? ¿Se escucha, no? ¿Cuántos quedan ya? Casi nada. ¡Joder! ¡Venga! Lo he visto más rápido, tienes que copiar el siguiente, como he hecho este. No, espera. ¿Qué está buscando, Tomás? ¿Cómo? No puede ser perpendicular a un punto, Quillo. A ver. ¿Cuál? Sacas de aquí el punto. Ah, no, pero eso es el vector normal. ¿Te acuerdas de la ecuación del normal del plano? Sí, el vector normal era el que era perpendicular. Entonces, si te dan un vector perpendicular y un punto, pues solo tenéis que poner el vector perpendicular, que es ABC, y el punto. ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Cuál es? Y a la masa atómica por ahora. Relativa al hidrógeno, y vimos que era 8. Relativa al hidrógeno. Y ya, porque reacciona un oxígeno con dos hidrógenos. Entonces pensó que dos era 16. Y entonces hizo 16 entre dos, ocho. Y dijo, pues la masa del oxígeno es ocho. Con respecto al hidrógeno. Se equivocó. La lió, parda. ¿Por qué? Porque no sabía que estaban relacionando dos de hidrógeno. Seguía que era una nada más. Pero aquí, por ejemplo, aquí tienes tres puntos, ¿no? No, un punto. El punto, aquí cero, y cero, zeta cero. Es un punto. O sea, pero necesitas dos puntos, digo, para sacarlo, ¿no? Si es perpendicular a esta recta, quiere decir que el vector director de esta recta es el normal. El 7, 2, menos 3. Es el normal. Es el N, que viene ahí. Sí. El ABC, que viene ahí. Y el punto es X, cero. Esto es X, cero. Y cero, zeta cero. Ah, o sea, es... Ah, vale. ¿Vale? Los volúmenes les pasa lo mismo. Si yo tengo una figura. En 3D. ¿Vale? Un salto, dos saltos, tres saltos. 48 centómetros. Pues 48 centómetros cuadrados. Este. Este. 48 por... Y te voy a hacer una más grande, pero la voy a dibujar igual, porque si no me cabe. No, pues, te voy a dar de cabeza. Y 2 y 2, 4. Y esto mide. ¿No está bien, Degra? 2, 5 y 4. 25 centómetros cuadrados. Si yo hago una figura que es tres veces más grande, por los tres lados. No, la voy a hacer dos veces más grande. ¿Vale? 5 por 2, 10. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Cuál es el volumen de esta? 40. ¿Y el volumen de esta? 320. Tú dirás, bueno, no tiene nada que ver un número con otro. Pues sí tiene que ver. El volumen de la grande es la razón de semejanza al cubo por el volumen de la pequeña. En este caso, el volumen de la grande, V' sería la razón de semejanza, que es 2. Porque esto es dos veces más grande que esto. ¿Sí o no? Esto lo he multiplicado por 2. 2 al cubo por 40. 8 por 4, 40, 320. ¿Lo veo, no? Una cosa. Venga, otra. Cópialo. Venga, Andrés, directa.